Que Jonathan nos responda, vámonos de inmediato a Cancún, un epicentro del escenario internacional. Rodiceli Cárdenas está con la canciller Delcy Rodríguez. Rodiceli, te escuchamos, vi a banda ancha desde México. Adelante. Sí, Ariña, efectivamente nos encontramos con la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. A esta hora ustedes van a escuchar las impresiones de la canciller que ya está en Cancún y ha sostenido diferentes encuentros bilaterales. Canciller, para Venezuela, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo se siente y qué pondrá Venezuela en este debate? Bueno, hemos llegado a este hermoso país de un pueblo potencia realmente. Cuando vemos la historia de México, lo que ha significado México, desde su cultura, desde la historia común que nos mantienen como pueblos de la patria grande, nos sentimos con un gran honor de poder rendir ese tributo al pueblo de México. Y llegamos acá con una lluvia muy intensa, llegamos con la fuerza invencible de nuestro comandante Chávez. Queríamos informar al país que Venezuela, siendo ya acá en Cancún las 12 del mediodía, ya se cerró el tiempo para presentar los proyectos de resoluciones y Venezuela ha presentado 10 proyectos de resolución que responden a la verdadera agenda hemisférica, que es la agenda de los pueblos, que es la agenda que atiende a las necesidades reales de la población. En ese sentido, Venezuela ha presentado resoluciones rechazando el decreto Obama, rechazando el muro, rechazando la discriminación para las amplias masas que migran hacia otros países. Hemos también rechazado el retiro a los Estados Unidos del acuerdo de cambio climático, del acuerdo de París. Venezuela ha atendido el llamado de los pueblos y en ese sentido se ha solidarizado con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Venezuela también presentó resoluciones contra el comportamiento ilícito, desviado, desequilibrado del señor Luis Almagro y a favor del reforzamiento de una institucionalidad, para que no ocurra lo que ya ha ocurrido, que es que por primera vez en la historia de esta organización se retira un país de la Organización de Estados Americanos. Queremos dejar una agenda constructiva, que sea el legado de Venezuela para una organización que se resiste a atender el llamado a los pueblos. En ese sentido también presentamos resolución para la reducción y erradicación del hambre y la pobreza contra la desigualdad, una resolución contra el acoso moduático de las transnacionales de la comunicación, una resolución dirigida a disminuir la desigualdad que, como tú sabes, sufren los pueblos de nuestra región. En general son 10 proyectos de resolución, todos encaminados a dejar un legado. Así se despide Venezuela, esta organización, de forma constructiva a favor de los pueblos. Es la agenda bolivariana, es la diplomacia bolivariana de paz, que busca la unión, que busca la concertación, la cooperación y la unión. Así que hemos visto que no solamente aquí en Cancún, sino en Ciudad de México, organizaciones sociales, grupos políticos de gran importancia para México, se han reunido, inclusive han firmado una resolución a favor de Venezuela, en solidaridad con los pueblos de América Latina, pero además la han declarado canciller de la dignidad. ¿Cuál es su opinión? Así es, en nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre del pueblo de Venezuela, hemos agradecido. Es un reconocimiento que no lo asumimos a título personal, sino que es un reconocimiento a la lucha que libra Venezuela en defensa de la independencia, en defensa de su soberanía, pero también en defensa de la patria grande. Es un reconocimiento al pueblo de Venezuela. Y nosotros agradecemos a los movimientos sociales, agradecemos a los partidos de izquierda que se han sumado a ese llamado de solidaridad frente a lo que pretende ocurrir en un plan de intervención que desde la OEA se cocina contra la patria de Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez. Quiero informar además que he sostenido ya, apenas llegamos, importantes reuniones con cancilleres de la región. Nos reunimos con el canciller de El Salvador, que como bien saben, preside la CELAC en este momento. Nos reunimos con el hermano canciller de República Dominicana, con cancilleres del Caribe, cancilleres de nuestra Sudamérica, de Centroamérica. Todos muy atentos, todos muy solidarios a la voz de Venezuela, todos muy solidarios con el pueblo de Venezuela. Bueno, aquí estamos, dando la batalla, ratificando una decisión soberana que tomó el presidente Nicolás Maduro de retirarse de esta organización y de forma constructiva dejando un legado a favor de los pueblos de nuestra patria grande. Continuamos nosotros con estas declaraciones de la canciller. Recordemos que ella ha dicho que Venezuela viene a defender todos los proyectos sociales hechos en revolución. Además, también habló en nombre del gobierno. Recordemos que México fue epicentro del debate de las organizaciones y movilizaciones. Realizaron diferentes actividades para solidarizarse con la República Bolivariana de Venezuela. Esta es la información que nosotros tenemos desde Cancún. Y por ahora volvemos con ustedes a los estudios. Arín, adelante. ¡Vamos, vamos a votar! ¡Vamos, vamos a votar!